Para agradecerte lo bueno que has sido conmigo, bendito Jesús. El Señor, empecemos a alabar al Señor con todo corazón, sienta la presencia de mi papá Dios, aleluya, Jesús, cuando te adoramos Padre, que estén buenas con nosotros, gloria hacia su nombre. Te mando mis manos para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo. Bendito Jesús, levanto mis manos. Para agradecerte lo bueno que has sido conmigo. Bendito Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Sirve Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido mi voz Bendito beso Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por merecerme Gracias Gracias Por bien Te sirve Aleluya Te sirve 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 Quieren seguir cantando Quieren seguir cantando Te sirve Te sirve Te sirve Te sirve Me